Bien, pues vamos ahora a recordar también que la restaurante, la venta, si diría, la venta que está frente Marbella Club, pues que tenían actuaciones musicales todos los viernes, pues a partir de las 4 de la tarde. Pero ahora ya con la calor nos comunican sus propietarios, Paco y María Alba, que es la promotora de todo lo que es, el flamenquito, el baile y todo eso, pues nos comentaban que han cambiado un poco el horario de la música, no de las comidas, que tienen que tener la misma carta, con lo mismo al mediodía y por la noche. Pero las sesiones del mediodía a las 4 de la tarde, con toda la calor, pues la verdad es que es casi imposible, así que la van a aplazar a la noche, a partir de las 7 de la tarde, a sesiones musicales y cena y todo. Y bueno, la carta sigue igual, con los mismos al mediodía y la cena, pero solamente puntualiza que los viernes a partir de las 7 de la tarde, flamenquito. Y el tiempo Que fácil se nos hace ya la culpa al tiempo Girar por la ventana con todos los sentimientos Y el tiempo, y el tiempo No hay algo que un padre Inventar razones Y olvidar lo nuestro Todos son errores Por todo este tiempo No sé, yo no sé, yo no sé si sabrá Que nunca aprendí Yo no sé olvidar Y aunque no pensé en orgullo Y pensé en orgullo Lo vos sabés, nunca tuyo Mi corazón sigue un hijo Nos juntimos en el lodo Y ahora que, ahora que duró Un camino Por romper, rompimos todo y al final Y hasta rompimos Rompimos Que nadie me recuerda que el dolor rompimos No quisiera que nadie me explicara lo que nos hicimos Rompimos, rompimos Siren, si no, no sé si no Es fácil, se nos da la culpa el tiempo, tirar por la lontana que da mucho sentimiento, y el tiempo, y el tiempo, buscar sus planes, inventar razones, y olvidar los nuestros, todos son errores. El tiempo, no sé si sabrá, que nunca aprendí, yo no sé olvidar, y aunque no pensé lo odio, y pensemos que rompimos, lo vos habéis nunca cumplido, mi corazón sigue hundido, contigo en el lodo, por aquel duro camino, por romper, romper, con todo y la final, y hasta rompimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente tan simpática como soy todos vosotros. Así que ese primer aplauso para ustedes, para vosotros, para todos. ¡Vamos! 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 ¡Las guapas, las mejores guapas! ¡Y los hombres valientes! ¡Las guapas! ¡Las guapas! ¡Las guapas! Bueno, es un lujo cantar para vosotros y estar acompañada de mi compañero Carlos Díaz, que canta increíblemente bonito. ¡Las guapas! 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 que es inevitable pensar en ti que es inevitable reconocerlo que es inevitable poder vivir y negar las ganas de poderlo que es inevitable subir al cielo que es inevitable caer sin traer que es inevitable romper el cielo que corra fuego por mi cabeza pero si no vienes del cuarto porque sentirá como pasó la noche echándote de menos si no vienes del cuarto porque sentirá como pasó la noche echándote de menos y echándote de menos si no vienes del cuarto porque sentirá como pasó la noche echándote de menos si no vienes del cuarto porque sentirá como pasó la noche echándote de menos ¡Bien! 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 Que le pensan que ojalá supiera un botillazo Si no viene el guay, ¿por qué sentirá como pasó anoche? Te llanto, teneme Si no viene el guay, ¿por qué sentirá como pasó anoche? Te llanto, teneme Te llanto, teneme Te llanto, teneme ¿Por qué sentirá como pasó anoche? Te llanto, teneme 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 Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad y para celebrarlo anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas, el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza.